¡Qué chido, qué chido! Aquí el Kernel y bueno, así les traigo un episodio más de Sims 4 con Kersnowski Semental Y bueno, como recordarán ustedes en el último episodio, pues básicamente Kersnowski Semental se la pasó bombeando durante todo el gameplay, ¿no? El día de hoy vamos a intentar continuar pues con lo que teníamos planeado en el último episodio Que era básicamente conocer la gran mayoría de mujeres, obviamente, para después tratar de hacer una fiesta y a ver si podemos lograr conseguir una orgía de eso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver primero qué es lo que tenemos que hacer, por supuesto que Kersnowski Semental como siempre Estudiando pues la pornografía que necesita, ¿no? Para obviamente subir la experiencia en el ámbito sexual, ¿no? No sé si ustedes sabían que se puede subir la sexualidad en Sims 4, ¿no? Es por eso que se la pasa haciendo porno de ovnis y no sé qué puta madre otra cosa está haciendo pues Kersnowski, ¿no? A ver, ok, vamos a ver cuándo necesitamos ir a trabajar, creo que tenemos que ir a trabajar dentro de 24 horas Este, eso nos da un poco margen, vengo, 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 está bachando porno a todo lo que da el puto ahí, güey, bacha pichi porro Oh, por cierto, algo que, algo que recuerdo ahorita, miré en los comentarios que una persona me dijo Oye, carnel, ¿para qué te haces pendejo? Andas ligando contra bucos Y no, 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 me caga que me esté levantando falsos en mi contra Yo no soy ese tipo de persona que pues que le encanta penetrar transformers, ¿no? Así que no empiece con sus pendejas Vamos a checar los contactos, por cierto, que tenemos aquí A ver, charlar con, a ver a quién tenemos Mira, obviamente, recordarán ustedes a Teresa Torres Fue aquella nenorra, pues, obviamente poquito obesa Tirándole a ballenita que la penetramos duro en el gameplay pasado, ¿no? Es decir, casi tres o cuatro veces, no recuerdo, ¿no? Que por cierto, intentaba pues darme una cromada de caramelo en el baño, ¿no? Tenemos a Elisa Pancakes, que por cierto, creo que está casada Pero ya una vez que sienta el abrazo del macho alfa Va a sentir el gran paquete, bueno, es decir, el monstruoso Y bueno, probablemente la, pues, Pussy se le pueda mojar Y bueno, finalmente la tenemos fornicando, ¿no? Hay algo que hay que recalcar aquí Miren, casualmente, las dos personas de color, güey O sea, afro, negro, gueto, americano Kersnowski las odia, güey No entiendo por qué razón, ¿será que Kersnowski acaso es una especie de racista? No lo sé, eso tendremos que averiguarlo Porque, miren, le cae gordo Roberto Pérez, que es negro Le cae gordo Teresa Rodríguez, que es negra No entiendo qué está pasando aquí Tenemos un Putovsky Aquí que, eh, qué pedo con este culito Isabel López En un principio me andaba ligando otra ballenita Que quiere que la mandemos al pinche mar Pues ya sabe, ¿no? A buscar pescaditos A ver, ¿quién tenemos aquí? Oh, ya está la Summer Holiday Y se me hace que le tengo que hablar definitivamente Tenemos a la viejita que quiere que le reviente al anciano Pinche viejita cachonda, cabrona A ver si no me leo un puto ataque Cuando pruebe la pinche monstruosidad de Kersnowski No, pero bueno Ahorita no vamos a hablarle a nadie Vamos a hacer, este, estudiar Y todo ese esmadre Porque dentro de 24 vamos a ir De 24 horas vamos a ir a trabajar Y no nos va a dar tiempo de hacer tanto esmadre Así que vamos a ponerlo a leer algo al cabrón, güey Déjate mamadas Viaje de buscar porno ahí, güey La verga, pinche porno de ovnis Y la chingada esta Kersnowski semental Oh, que las cabras y su puta madre Que quiero coger de parís De hecho, está leyendo un libro sexual, ¿no? Digo, todo lo que relaciona a Kersnowski semental Tiene que ver con lo sexual, ¿no? Ahorita que me acuerdo Alguien me dijo por ahí en los comentarios Que compartiera mi mansión Digo, mi casa humilde del gueto, güey Porque pues la querían tener en sus sims, ¿no? Yo creo que así lo voy a hacer Ya que averigüe cómo compartirlo Lo voy a compartir pues para que No estén viviendo en una casa de mierda Y obviamente vivan a la altura De un pinche macho semental Al menos simular, ¿no? Un macho semental Porque ustedes no lo son El único, pues soy yo Y, güey, Kersnowski semental, ¿no? A ver qué quiere el cabrón Dice, elogiar a alguien Ah, na, na Miren, aquí está madre Dice, tratar una enemistad Oh, ok, ok Quiere problemas, Kersnowski semental Aguanten, aguanten, aguanten Vamos a ponerle una pausita aquí Vamos a cambiarlo, por supuesto A ver Cambiar de atuendo El del diario Por cierto, el del diario Cámbiate, Kersnowski Ah, güey, siempre tienes que andar presentado No, no andes con tus mamadas Este, güey, what the fuck Este puto negro de mierda, güey Que intenta What the fuck, qué vergas Me andas buscando, puto güey Güey, 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 güey Este es el trabujo del cual Me andan acusando A ver, vamos a verlo ¿Cómo chingado se llama este güey? Adrián Suárez Ey, pinche Adrián Suárez Ven para acá, cabrón Ven para acá, hijo de tu puta madre Ahorita te va a reventar Tu puta madre, güey Quiero que la gente vea No, 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 ya se va Ya se va, déjenlo la chingada Para acá, Kersnowski Para acá, ven para acá Ven para acá Ay, ay, ay Puras vallenitas ¿Este güey quién es, güey? A ver, vamos a ver este cabrón Este güey, ese mira Me cae gordo este puto Este güey me cayó gordo Vean el pinche caminado que tiene A ver, ¿cómo se llama este güey? Homo macaco bastardo What the fuck ¿Qué verga o qué? ¿Qué verga? Homo macaco bastardo ¿Qué puta madre hace aquí? Uno de los suscriptores de mierda, güey No puedo creerlo Ven para acá Ven para acá Pártelo en su madre a la verga Presentación grosera Le vas a partir en su madre Homo macaco bastardo ¿Qué vergas? Wacha Conversación Homo macaco bastardo Y este hijo de puta ¿Qué chingados hace aquí En mi propiedad del culero, güey? A verle en la cara Uy, si se parece uno de ustedes El hijo de su puta ¿Qué? ¿Qué vierga, pendejo? ¿Qué vierga? Es todo, es todo Que rompele su puta madre, güey Alagar, grita Grítale al culero, güey Hazle saber quién es el macho Alfa Y dile que le es un pinche Homo macaco, güey What the fuck Vean Homo macaco bastardo, güey Dale el palo al puto, güey Más opciones ¿Dónde tengo aquí putazos Y la verga, güey? Lanzar bebida Lánzale una pinche bebida En la cara al culero, a la verga Lánzale una puta bebida Toma, hijo de tu puta madre What the fuck No tenía nada No tenía nada Eh, fue un pequeño Qué raro, güey Se me hace que es puto A la verga, güey Gritar, insultar, güey Quiero romperle su madre A los macacos de mierda, güey Dale su puta madre Ok, pelear, pelear Pelear Eh, eh, qué pedo Este cabrón, qué onda Rómpele su madre Eh, qué pedo ¿Qué son esas mamadas? Toma, pinche Macaco bastardo, a la verga What the fuck, güey Que es un suscriptor Aquí en el gameplay, güey No entiendo Pártale en su madre Kernel, has aprendido Kersnoski, has aprendido Kid Boxing Y la pinche negrita esa Ven, culo Jumanji, güey Culo Jumanji, güey Este puto Quítate a chingar a tu madre, culero No te voy a dar ahorita Pichis Qué verga Qué verga Lo madrío Qué pedo, güey Ahora homo macaco Y Kersnoski se detestan Kersnoski se mental, güey Verga, qué pedo Con este culo Jumanji, güey Bueno, what the fuck Eh, ahorita la verga Culo Jumanji, güey Eh, güey ¿Lo quieren porque es negro El puto o qué, verga, eh? Eh, eh, aquí Hablar, agar, agar, agar Necesita dormir el cabrón, güey Alágala, alágala, güey Que homo macaco Homo macaco Cogen pura pinche tonca, güey Guacha A la verga esta negrita Qué pedo Quiero cogerme una puta negrita Desde hace rato ya, cabrón Chingate esta Eh, ven, ven, ven Ven, chiquilla, chiquilla Güey, qué onda con esta ruca, güey Ah, le caigo gordo, güey ¿Por qué, verga, le caigo gordo? Si es que chinguen a su puta madre Yo no tengo que relacionarme Con esta pinche gente Del gueto a la verga O sea, güey, 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 chiquilla A la verga No, 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 chiquilla ¿Dónde vas? Esta pinche negrita Se ve que hay apretar la verga Pero bien rico Ven para acá, cabrón Teresa Rodríguez Güey, what the fuck ¿Es la negra que me cae gorda? Güey, no lo puedo creer, güey Se ve que se aguanta Ve los pinches tacones de puta Que trae, güey Ah, esta ruca Es con galera la cabrona, güey No, no, no Vamos a la verga a dormir Que es nos que dice Que anda ¿Qué vergas tienes, pendejo? Pinche que Conversación molesta Güey, anda hasta el culo Ya, vente a tirar Vente a pegarte un sueño, cabrón A ver cómo andas De este desmadre Andas bien Pero aquí dice que Dormir la mona What the fuck ¿Qué vergas? Dormir la mona, güey Me suena como que se quiere Meter una especie de droga O algo así Una chingadera Ok, bueno Ya tiramos los putazos, ¿no? Regresa a tu casa Ven Güey, esa pinche negrita Me odia bien, cabrón Pero la neta La neta Seamos honestos ¿A poco no tiene glúteo Esa vieja, güey? La neta Yo creo que sí le podemos Andar dando monda, ¿no? Pinche negrita La voy a ligar Ven para acá Que eres nos Que ocupas aventarte un sueño Recupera Güey, es que entiendan Van a decir Que eres nos Pero es bien temprano ¿Cómo que eres nos Que se va a ir a dormir? Es que también No mamen, cabrón ¿Entiendan? A la virgulsa Un día antes ¿Qué pasó? La pinche gordita Esa tipo ballena, cabrón Come donitas bimbo, cabrón Le di una ponchada De culo, güey Tres veces O sea, ustedes vieron, güey Güey, no me aventó Un pinche maratón Porque no alcanzaba El tiempo para el gameplay, güey Pero, güey Ustedes saben qué pedo A ver O sea, mientras Kernoski Se aviente un sueñillo Vamos a ver alrededor Qué onda, güey A ver si anda toda La negrita por aquí Güey Ay, a la verga Culo Jumanji, güey Puto culo Jumanji, güey What the fuck con él O sea, ey, qué Ey, ey, ey Por cierto Estamos No le estamos poniendo importancia A ese cabrón Que nos topamos, güey What the fuck ¿Qué ha sido? Un homomacaco Homomacaco bastardo, güey Qué mierda, güey ¿Lo vieron ustedes, güey? No mames Nos estamos llenando De estos hijos de puta, güey No, 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 no No puedo creerlo Que Kernoski Tienes que hacer algo al respecto, eh ¿Qué tiene este cabrón? Tiene que tirar Tiene que sacar la pinche anaconda Beber agua Tiene hambre el cabrón Este, ¿cuánto le falta para trabajar? Trece horas Ah, nada Este tiene bastante tiempo el puto, güey Lo bueno Es que después del trabajo Supongo que nos van a quedar Más o menos Unos tres días libres Lo cual nos da la oportunidad De poder ir a Conocer babies Algún antro Ya saben, ¿no? Nuestro cometido es ese, güey Seguir buscando culos Para poder hacer una puta fiesta Güey, güey, güey Watch mi duende, güey Este pinche duende Lo traje de Irlanda, cabrón Este pinche duende Lo traje de Irlanda Este Estaba metido en el culo De una señora, güey Lo tenía atascado en el culo Y obviamente Como buen samaritano Que soy yo Le puse, pues Aceite para cocina Pues para allá, ya saben, ¿no? Le dilaté un poco el culo Y le saqué ese pinche duende Que, por cierto Estaba Estaba con el pico Para adentro No, no, no No las patas por dentro En el culo No, no Con el pico La cabeza Estaba metida en el culo Y yo lo jalé de las patas Y el duende Y yo le decía Acá mete el culo De esta señora gorda Y pues Lo tuve que sacar, ¿no? Ok, caros ¿Qué necesitas? Ya tiraste el cague, güey ¿Qué vas a comer? Verga, güey La ruca de la limpieza Qué verga, güey Puta Juanita Que no viene Pinche Juanita Hija de tu puta marca, verga Limpiar esta mamada Vamos a ver Preparar comida De hecho, ocupo leer más Para hacer mejores comidas Pastel de hamburguesa What the fuck ¿Qué es esta mamada? Tortitas Lasaña de tacos What the fuck Lasaña de tacos ¿Pero qué vergas es esto, güey? En mi puta vida Los había escuchado ¿Y eso? Que he viajado alrededor Del puto mundo, güey O sea Güey, qué pego con Krasnowski Que se revienta Los testículos tan cabrón Esta pinche vieja De la limpieza Me tiene hasta el culo, güey Esta pinche Lupita Juanita Juanita López Lupita Pérez, güey No recuerdo cuál era su nombre Krasnowski Asumo unos buenos pinches Una lasaña de tacos De pescado De no sé qué puta madre Mondiki Con quién sabe qué vergas, güey Mandioca en torta, güey O yo qué sé Güey, ya les voy a mencionar De comidas raras Porque ustedes no las van a entender Obviamente están acostumbrados A comer puro pinche tamal Mole y la verga, güey No, no Pura pinche Y güey, a ver cómo está A mí esta madre De hecho Nunca he aprendido La, la Esta madre, ¿no? Pero cuando tengo una vieja La voy a invitar aquí Le voy a calentar la pussy Con la pinche fogata Esta madre Como se llame Chimenea de mierda Prender la tele Poner una porno acá Romanticona De hecho Me falta música suave, ¿no? Para bombear suave Eso es lo que me falta Aquí en mi mansión Digo, en mi casa humilde Por supuesto, ¿no? Este, ¿qué onda? ¿Qué horas son, güey? ¿Es de noche o es de día, güey? ¿Es de noche a la verga, güey? Este cabrón está durmiendo Como vampiro, güey Pero es que Les vuelvo a repetir, güey Esa vez que cogió Con la culito Yumanji, güey Limpia el plato, cabrón ¡Oh! ¡Oh! No se me olvidaba, güey También tengo televisión En la pinche comedora La verga ¡Su puta madre, cabrón! ¿Qué es de él? ¿Estás cabrón, eh? Pinche mansión, güey De hecho, estoy pensando Poner una puta tele Por aquí, ¿no, güey? Este Ok, tengo aquí Para el del humo Y la verga No, no, no ¿Dónde estaría bien Una televisión? Quiero que ponen Otra pinche tele, güey Ya tengo una aquí En esta madre Tengo una en el comedor Tengo una en el baño Güey, que casa tan verga Es una en el patio Este Tengo una en el cuarto De De, pues, estudio Ey, no tengo en mi pu... ¿Qué? Pero, ¿qué mierda? No tengo televisión En mi cuarto ¿Qué puñetas es esto? Jesucristo nuestro Señor Eso está mal Hay que poner una pinche What the fuck Hay que poner una puta televisión Esto no me está gustando ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¿Cómo que tengo una pinche casa De high quality Y no tengo una puta televisión? Ey, güey ¿Qué verga? ¿Qué hora se desbloquea Esta madre, güey? Diversión Ok ¿La puedo poner aquí? Oh, no se puede ¿Esta? A huevo, güey Para ver pinche porno En 3D Y la verga A su puta madre, güey Oh, güey Creo que sí tenía tele, güey Aquí está Dos teles No hay pedo, hombre A mí me gusta vivir la cara La pinche vida cara, güey No mamadas, güey Vean esa madre, güey Dos televisiones, güey No, la verga, güey Vean esta madre, güey Qué chingonería, güey Solamente un macho alfa Puede vivir Se puede dar a sus pinches gustos ¿Qué onda? ¿Qué razón es que estás alucinando? ¿Qué verga, güey? ¿Estás hablando solo? ¿Qué onda, güey? Espectáculo tronchante, güey ¿Qué verga es esto, güey? Está quemado No, 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 no A ver, ¿qué más te falta? Placer de paladar Una comida muy satisfactoria Me llenaría un tiempo Dos horas Decoración agradable Necesito decorar, güey Pero esto no sé cómo chingado se hace, cabrón No sé cómo chingado se hace, güey Bueno, a ver A ver, aguantanme, aguantanme Espérenme tantito de volada, güey Ya regresé, cabrones, güey Me van a creer, cabrón Que paré el gameplay Porque estaba escuchando Que me estaban hablando Y, bueno, me fui a comer Regresé, güey Continué el pinche gameplay, güey ¿Qué pasado de verga eres, kernel? No mames Eres un pinche maestro De los gameplays, güey Bueno, este No sé por qué este cabrón Está en vacilón, güey Está un poco loco Pero, bueno Vamos a checar Qué es lo que le falta Creo que le haría falta Bueno, quiere ir a tirar Los miados, güey Vamos a poner lo que tiene Otra vez el cabrón, güey Pues se acabó de tirar Los pinches miados Hace ratillo, güey What the fuck Y hay que ponerle Que haga un pinche sueño, ¿no? Oh, ven esta barra ¿Por qué se ve la barra azul, güey? Eso nunca lo había visto, ¿no? Eh, un jugar con En los chorros Sí, 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 está bien, ¿no? Que se descubra su cuerpo Que descubra la monstruosidad Que tiene entre las piernas Por supuesto, ¿no? Ey, de volada, Krasnowski What the fuck Ok, te vas a lavar las manos O sea, me agrada Que seas higiénico, cabrón Ey, la televisión Este, ver canal Vamos a ponerle Ver canal de romance, ¿no? Para que Para que se ponga Más ameno del día, ¿no? Eso es lo que yo quiero, ¿no? Quiero que Krasnowski Se sienta bastante relajado Porque obviamente Después va a tener un día Bastante pesado en el trabajo Y bueno Obviamente, desde luego Queremos que Krasnowski Siga conociendo, pues, babies, ¿no? Hemos estado conociendo Pura tanquecito de mierda, güey Pero ya es hora De empezar a buscar Los verdaderos culos, ¿no? Creo que ya es hora De empezar a A sacar el pinche tiburón De la casa, ¿no? A ver, ¿qué onda, güey? ¿Cuánto tienes que ir a...? Cinco horas Eh, a ver Vamos a ver esta madre Creo que energía estaría bien Oh, está amaneciendo Vete a dormir, cabrón Échate un sueñillo, ¿no? Eh, tiene bastante energía Creo yo que Si le haría falta Oye, un sueñito, ¿no? Porque luego va a valer verga No sé por qué presiento Que va a valer verga En el trabajo Si no se echa un Eh, echarse una siesta Échate una sueña, Krasnowski Échate una sueña Un sueñito, papá A huevo Ahí va, Krasnowski Vamos a adelantar esta madre Pues para que pasen Las horas de volada, ¿no? Cuatro horas Este Ahorita que llegue Que se vaya a trabajar De hecho, cuando regrese Les vuelvo a repetir Vamos a tener, creo, tres días Más o menos libres Espero que así sea, ¿no? Y esos tres días libres Nos podemos ir de antro, papá Ya saben Con chicas buenas ondas Conocer un chingo de culos Aunque Aunque la verdad Miren A mí me gusta Que cuando la vieja Se pone difícil, güey O sea, la vieja se pone mamona Es como un objetivo para mí, ¿no? Es como decir Esta vieja la tengo que Tengo que ser su depredador Obviamente, güey La tengo que enamorar Y obviamente, pues, fornicar, ¿no? Es como Como la habilidad del macho alfa, ¿no? Que cuando alguien Se le niega un culo What the fuck Este güey Que hace parado frente a mi casa Eh, puto No te puedes parar frente a mi casa Güey, esta es propiedad privada Señor, pero La calle es libre Y la banqueta No, chinga tu madre Esta es mi propiedad, puto ¿Qué no? Es que tengo aquí Lamparitas y la verga Es para ¿Qué está haciendo Kersnowski? ¿Está leyendo el puto? A ver, ok Kersnowski Me agrada esa pinche idea O esa iniciativa que tienes Ay, no, no, no No, chinga tu madre, güey Está Güey, what the fuck ¿Está embarazada la culera, güey? ¡No! ¡No! O sea Primero Nos encontramos a la pinche viejita Que quiere que le reviente el anciano Después nos encontramos culo Jumanji, güey Por si fuera poco Nos encontramos un pinche momacaco de mierda Y ahora este Esta pinche atrocidad, güey Una vieja embarazada What the fuck No, 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 no Le puedo decir que se vaya a la verga Preguntar cuando sale de cuentas Pedirle que se vaya A la verga Yo dije que A ningún pinche culo Que iba embarazado Quiero verlo en mi casa Esta pinche casa es para sementales, ¿no? Obviamente, ¿no? Aquí no venimos aquí a la verga ¡Oy! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! Vamos a hacer una pausa ¿Qué sería, güey? Si esta vieja al tener al chamaco Se pone buenísima, cabrón Hay que Hay que recapitular esa mamada, güey Hay que repensarlo, cabrón Está de pensarse Déjenme pensar tantito Si esta vieja Saca al chamaco Y se pone buenísima, güey Güey, no mames, güey Va a ser una delicia de vieja Ahora Me gustaría saber Si a la vieja Llevándola al pinche gym Se pone bien, güey Pero el pedo del chamaco No, güey El pedo del chamaco A ver, a ver Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vamos a ver qué vergas No, no, no Cancela, cancela Aborta Aborta Ahora mismo Vamos a checar Qué podemos decirle Pedir, sentir al bebé con la mano No, ni verga, güey Dar beso elegante No, chingar a tu madre Ya te bombeé a la verga Invitar a entrar Pregunta cuánto sale de cuentas Pedirle que se vaya Proponer plan disparatado A ver, más opciones No hay una madre que dice Pillería, güey No le puedo dar una patada O una verga aquí O algo así Darle un putazo, güey No, no A ver, ¿dónde está la opción de pelea, güey? Aquí, güey A ver si por alguna razón Mostrar frialdad Criticar técnicas de ñiqui ñiqui, güey Güey, 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 güey Sí cierto, sí cierto La verdad no queda satisfecho Es por eso que me la bombeé tres veces La puedo criticar Diciéndole que no estuvo bien A la verga ¿Sabes qué? No, 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 no Kersnoski semental Aborta la misión Aborta la pinche misión Ahora mismo Este Vamos a dejar que pase el puto tiempo Y que la culera se vaya A la verga Ya que tenga el pinche chamaco Nos hacemos pendejos Como que si siempre anduvimos ocupados ¿No? Como que no quisimos ser mamones Ya se fue la pinche gorda Chegar a tu madre a la verga Nunca te vamos a ver, culera Ey, ¿qué pedo, Kersnoski? ¿Vas a trabajar? Es todo, papá ¿Cómo debe de ser? ¿No un hombre responsable? De hecho, no tengo nada que pagar aquí Código cutrico Kersnoski se ha dado cuenta Que su nuevo compañero Ha introducido un error descomunal Se le dice a su productor O se lo calla Y trata de solucionárselo ¿Sabes qué, güey? Yo no soy ningún puto chismoso, güey A la verga Yo no soy ningún pinche chismoso Kersnoski semental Siempre ha crecido En las leyes del que Es más fuerte sobrevive, ¿no? O sea, güey No les quiero platicar Pero Kersnoski Estuvo encarcelado En una pinche cárcel rusa, güey Le hicieron un verbo Atrocidades, cabrón O sea, güey Hicieron con su pene Un chingo de pendejadas, güey Pero Kersnoski Nunca balconeó Un puto amigo de la cárcel, güey Ni siquiera cuando estuvo Encerrado en Pinche puente gigante En Monterrey Con puro pinche cholo Con filero De todo pinche tipo de hoja, güey Nunca chismió al culero Así que Ne solucionarlo a la verga Su puta madre Me faltaba menos Kersnoski semental Es el cabrón, ya Pinche vigorizante O no sé qué puta madre dice Contento A huevo Como debe de ser, papá Güey Ese pinche culo gordo Que vino ¿Qué, what the fuck, güey? No me digas que es mi hijo No quiero ver No quiero ver un producto, güey Güey, si viene con el pinche chamaco Aquí a la verga, güey Le vamos a poner nombre Producto 1 a la verga, güey ¿Puede qué chingos Le vamos a andar poniendo Que el bebé Le vamos a poner nombre No, no, ni a verga Le vamos a llevar Proyecto 1, güey O producto O no sé, güey Especimen 1 O no sé O le ponemos el número 1 Nomás, güey O sea, no sé, güey Estoy pensando Que también podemos poner Una fábrica, güey De niños, güey Que hagan juguetitos Con sus manitas, güey No sé, güey Controles de Mini Nintendo De Game Boy No sé, güey No sé, güey A ver qué chingos Se me ocurre, güey Por el momento No quiero pensar en eso No quiero gastar Mi pinche tiempo A ver Eh, cator... Oh, yo otra vez Trabajo dentro de 14 horas, güey What the fuck El as de la ingeniería Guache, nada más ¿Cuánto me pagan, baby? 63 la puta hora, güey No mames, güey O sea, esto es... A la verga, güey Es lo chingón, güey Es lo chingón De ese programador de energía Duerme muy bien, Krasnowski Muy bien Porque te voy a buscar Un buen culo, papá Que te va a sacar Ese pinche chele Como no te imaginas, cabrón Así que más vale Que te avientes un buen sueño, papá La verdad Estoy esperando, cabrón Estoy esperando, güey Que den esos pinches Tres días de vacaciones En mi pinche trabajo Para... Conocer un chingo De panochitas y conchitas Que podíamos, pues, obviamente Chupar y después penetrar, ¿no? Ya después de que estén Bien jugositas, güey Me encantan las panochitas jugosas Mira, mira que Krasnowski Se da su pinche lujo, güey De sacar la puta comida Del refri de la recámara, güey O sea, eso es otro pedo No cualquiera lo hace, güey Supuesto, solamente Krasnowski Es semental Vamos a levantar a esta mamada ¿Qué vas a hacer, cabrón? Güey, qué verga Con la ruca de la limpieza, güey Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué onda con Doña Concha? Qué verga, güey Le he hablado a la puta, güey Pinche Doña Concha, hija De su puta madre What the fuck Nivel Krasnowski Ha alcanzado el nivel Güey, no puedo contratar Alguien que me haga de comer, güey Ya estoy hasta el culo, güey Eh... Navegar Contratar un servicio Qué verga con Doña Concha, güey O sea, le he estado hablando A la culera, güey Y no viene a limpiar la puta Puta señora de mierda, güey What the fuck Le adelanté demasiado Contratar un servicio A ver Saca tu pinche teléfono A ver, ¿qué onda, güey? ¿Qué horas, güey? Vienen a limpiar la puta casa Ok Gracias por contratar Los servicios de chorros de loro What the fuck Esta madre suena como Baño Baño dorado ¿Quién sabe qué verga? Es cuerto No sé qué verga, güey ¿Qué pego con estos nombres de compañía, güey? Voy a poner una compañía Que no tenga ese pinche nombre, güey Eh, Krasnowski Cómete esta madre, papá Cómetelo, la verga Sándwich, no sé De blowjob No sé qué era el tipo sándwich Que te hiciste Ok, este A limpiar el martes A ver, aquí estamos, cabrón Estamos en En martes, güey Pero ya pasó, cabrón O dos O vendrá el miércoles, güey ¿Será acaso que vendrá el miércoles? Bueno, vamos a ponerte Esperemos que así se vea Ya se está cochinando aquí, güey La culera que no viene La de la puta limpieza, güey Seguro que haga buen trabajo La cabrón ¿Qué va a hacer, Krasnowski? A la computadora A ver porno como siempre, papá Todo Ok, alcanzar el nivel 4 De habilidad de programación Sí, esta madre Que ponen a estudiar Programar Practicar programación A huevo, Krasnowski Sube el nivel esa madre, güey Vuelvete un puto maestro Del hacking, güey Para poder hackear Brassers, yo que sé, güey Bangboos, güey Todas esas madres Páginas chingonas, güey Estamos hablando de páginas De high quality, ¿no? Bracers Bangbros, güey Brace Eh, what the fuck, güey No ha venido la pinche gordita, güey Que no me venga Con una puta carriola, güey Porque si no Le mando a hablar a Juan El cabrón que se encarga, pues De desaparecer, ¿no? Este Ya saben de lo que hablo, ¿no? Vos la Vos la Vos bajita, ¿no? No queremos Levantar sospechas En el barrio gueto, ¿no? De por sí Están dudando De que sea una persona rica Aquí en el barrio Porque ven, obviamente Una casa así como la mía What the fuck Y este culo Qué vergas, güey Este culo Ay, 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 papá Qué buen culo Acabo de ver Jesucristo nuestro Señor Por favor Cúrame de toda esta Pichy maldad sexual Que tengo en mi cabeza, ¿no? Ok Ok, qué pedo A ver, qué vamos Ok Ay, Kernosky Le está reventando el culo Quiere tirar a ese puto Dito, güey Quiere tirar al pinche Pokémon Dito al baño Ey, ve a tirar el Dito a la verga Ve a tirar al pinche Dito, cabrón Que si no Te va a perforar el culo Como topito de Pokémon, güey Rata la verga, güey Apúrate Qué onda, Kernosky ¿Dónde vergas vienes? What the fuck ¿Se cagó a la verga o qué vergas, güey? Pendejo Ve a tirar las miedos Creo que ya fue al baño, ¿no? O ya fue al baño, güey Ya fue al baño, ya estuvo, bueno Ya estuvo, bueno What the fuck, qué vergas Güey, ¿dónde está Kernosky, güey? A la verga Lo perdí al puto, güey Creo que aquí así lo encuentro, ¿no? Oh, en el trabajo Oh, qué pendejo Está en el trabajo Con razón dije yo Güey, este pendejo Pero ahora sí vamos a tener Los tres días, güey De vacaciones ¿A dónde nos iremos? Hay que ir haciendo planes de una vez, ¿no? ¿Nos podemos ir a A un antro? Güey, es que me caliente el pedo De poderme levantar una roca del gym, güey No sé por qué, vergas, güey Es una fantasía que he tenido desde chico, güey Que siempre me he querido Coger una vieja del gym, güey Ya lo he hecho, güey Pero quiero cogerme una vieja del gym, güey Que sea una madurita, güey Buena, buena, por supuesto, güey No estoy hablando de Pichis viejas que apenas van a trabajar Su puta panza, ¿no? No, por supuesto que no Estoy hablando de, ya saben White Quality ¿Qué? ¿Ya vino el puto de la limpieza? ¿O qué? ¿Me salió aquí un pinche alerta, güey? Alertas, muro de notificaciones No he podido llegar al buzón Así que ahí se queda la correspondencia Buena suerte Hijo de tu puta madre ¿Qué ve? ¿Qué verga con estos? Parece que se ha acabado por aquí Serán 120, güey What the fuck, güey ¿Qué verga, güey? ¿Vino a limpiar el puto? Hijo de tu perra madre, güey Si ni limpiaste, culero Ve a esta madre Puto Alberto de mierda, güey Pinche Pedro Ya no te voy a contratar a la verga Te voy a correr Mira, güey 504 euros, papá No mames A ver, ¿cuánto tengo que pagar facturas? Me las meto por el culo Aluita, las cago a la verga Ven, ven, ven Paga esas madres, Kersnowski Paga esas madres, Kersnowski A ver, güey Qué verga No alcanzó el buzón El hijo de su bomba madre Qué verga, güey O sea, pinche mansión Está chigota Oh, vuelo a culo, dice Vuelo a culo Un baño Refrescante Darse un baño de burbujas Darse una ducha reflexiva Esta madre, güey Porque ocupamos A ver, ¿ya tenemos las vacaciones o no? Trabajo dentro de 16 horas Qué verga, güey Con este pinche trabajo me está matando Yo no nací para esto, güey Para el pinche trabajo, güey Yo debo de ser un puto Don Juan, güey O sea What the fuck Otra vez esta puta culera, güey Qué verga No tiene al bebé Está panzona la cabrona Pedirle que se vaya Invitarle a se le quedar Darle un beso a Alejandro Güey Chiquilla, ven para acá Quiero tirar la leche a la verga Quiero tirar la pinche leche a la verga Qué verga Güey, no me culpen, cabrón Es que Terese a la mejilla Aguanten, aguanten Vamos a hacer el pinche plan aquí Matador a la verga Romántico Estrechar entre los vasos Y para que sienta el pinche paquete A la verga, güey Güey, no me culpen, güey ¿Qué? No, que te lo levante Le vas a coger ya Y la chingada Güey Mames, güey Es que O sea Soy un puto macho alfa, cabrón O sea Tengo que tirar la puta chele, güey O sea, el pinche trabajo Me está matando, güey Vean cómo la cabrona se moja, güey Nada más me ve y se moja la cabrona Ok, papá, perate Papá, perate, güey Que ya Hacer ñiqui ñiqui A huevo, de una vez Dile que si quiere coger A huevo, papá Huevo Es que, güey En cuanto me la acabe de coger Juro La neta Lo prometo, güey Que la voy a mandar a la verga Güey, neta, güey Es que Estará embarazada De lo que tú quieras, güey Pero Güey, el pinche trabajo No me ha dejado ir a salir A conocer culos nuevos, güey Ustedes me entienden, cabrón Ah, ya conocen esta madre Disfruten de la cogedera Ya chiquilla, ya chiquilla Ya chiquilla, ya chiquilla Ya chiquilla, ya, 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 chiquilla Tengo que dormir Tengo que dormir, cabrón Y tengo que ir a trabajar Hija de tu puta madre Eh, eh, eh ¿Qué? What the fuck? ¿Pero por qué, verga? Se viene a mi pinche computadora A ver porno la culera, güey Sácate a chingar a tu madre A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué vas a hacer, pendeja? Eh, wookie ¿Pero qué, verga? Estoy viendo, güey Está limpiando mi basura, güey Nah, güey Esta vieja está más que enamorada, papá Esta vieja quiere Quiere ser mi esposa, cabrón Por eso limpia todo el desmadre Y gana, está calorada la cabrón La mija No sería que te encuerdas a la verga Güey, 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 güey ¿Cuánto te falta, Kernoski? La neta ¿Qué onda? ¿Te avientas otro pinche palo? Porque acuérdate que no vamos a tener vacaciones Hasta el fin de semana, güey Estamos en martes, cabrón Ah, la verga, güey Kernoski semental anda muy puteado el día de hoy, güey Pues es que ese pinche palo Güey, es que no me culpen, cabrón, güey ¿Qué voy a hacer, güey? O sea, el pinche trabajo me mata, cabrón Yo no nací para el trabajo Se los he dicho un chingo de veces Y pues Kernoski, pues, obviamente Tiene que tirar la puta chela, la verga La puta gordita Ya me debo ir, güey, sí, güey No, va a ser la última puta vez Que entras a esta pinche casa, cabrona, eh Ojalá que no ande por aquí El puto macaco bastardo Con el que me pegué el puto tiro Porque ahora sí lo reviento Hasta su puta madre, eh A ver Ocuga la vejiga, güey Ok, ¿cuánta energía? Estás al putazo de energía, ya, Kernoski No le hagas a la mamada No le hagas a la pinche mamada Ve a tirar los miedos, cabrón Ve al mi duende, mi duende, güey Güey, pinche duende Lo tengo que cambiar de lugar, ¿no? Me gustaría que me viera el pito Mientras meo, güey No sé por qué, güey Siento ese fetiche Quiero que el duende me vea Mientras meo A lo mejor voy a hacer eso Ah, hombre Después de ahí te preparas Un pinche tortononón A la verga ¿Cómo es que come el chavo a la verga? A ver Preparar comida Preparar comida gourmet A huevo Me lo merezco Tarta Negriblanc No, 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 no No quiero nada Comida que tenga que ver con el color negro Qué real, eso es racista No, no es racista Simplemente no quiero, güey Pasta primavera Que se me antoja esa madre Después de una buena acogida Es hora de aventarnos una buena comida, ¿no? Vamos ¡Vámonos! Un pinche comida No sé qué vergas te ibas a preparar ¿Nadie toca mi puerta? No, claro, por supuesto que nadie se va a acercar a mi pinche mansión de mierda, ¿no? La nueva habilidad cocina gourmet de Karnowski Le permitirá preparar comidas con más clase A medida que mejore el nivel de habilidad Irá desbloqueando más recetas Así es Güey, creo que no necesito sirvientas Y esta culera puede venirme La puedo coger, güey Güey, se vieron cómo la utilicé, güey O sea, ¿vieron la técnica, güey? De cómo utilizarla, güey La cogí Vino y me limpió la casa Su puta madre Así es el efecto que causo con todas las pichis nenas a la verga Todas las pichis nenas Güey, 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 güey Programar, güey, cabrón A practicar programación Ocupas aprender a programar, puto Ocupas aprender a programar, güey ¿Y cuánto entras a trabajar? ¿En cinco horas? Yo creo que sí la sacas, papá Sí te la sacas del pantalón, ¿no? Y además tiene todo el putazo La vejiga nada más Pero en el pinche baño Deben de tener baño A ver, está entrenando el cabrón machino, ¿eh? A huevo Cabrón Necesito esas putas vacaciones, güey Quiero conocer culos Allá afuera Se ve que hay un chingo de viejas Pero Jame, estoy amarrado a esta madre Este culo gordo Que estoy penetrando El trabajo No sé qué voy a hacer de mi vida, la verdad No sé qué voy a hacer de mi vida A ver Tres horas ¿Cuánto le falta? Uy, ya casi estoy a punto de llegar a las cuatro horas ¿Eh, cabrón? Mira, ahí anda la puta Hija de tu puta madre Andas conociendo a otro cabrón No, no, no A chingar a tu madre A chingar a tu madre Eso no es posible Qué verga Güey Déjenme, aguanten ¿Qué anda haciendo la hija de su bomba madre acá afuera? Hija de su puta madre Andas conociendo al pinche Ay, a la verga A tu puta madre, güey Vean este culote, güey ¿Cómo verga se llama? La tengo que tener en mi cabeza, güey ¿Cómo se llama? Elvira Elvira, qué vergas Elvira Lapida, güey What the fuck Está pensando en un bebé A la verga Quiero un bebé Güey La tengo que conocer Y debe de ser por aquí vecina Seguramente, güey Debe de ser pinche vecina La cabrona, güey Hasta culo Qué bueno, cabrón Carnela Apúrate a prender esa madre Que ya te vas a ir a trabajar ahorita Dentro de 41 A la verga Se vio bien mamona esta madre, ¿no? 27 minutos ¿Qué ocupas hacer? Estás bien, papá No hay bronca Ya, ya te vas a ir a trabajar Güey Neta, cabrón Neta Díganme ustedes ¿Qué hago con ese culo que embaracé? Díganmelo Díganmelo Hay varias opciones, miren Una de las opciones que tenemos ahorita Es dejarla que tenga el chamaco Si es que está embarazada Porque creo que ya no la vi embarazada Simplemente está gorda la cabrona Pero La puedo llevar al puto gym, güey Y este Y a lo mejor se pone buena Díganme en los comentarios Si la llevo al gym Se pone Se pone buena la cabrona O sigue estando gorda la cabrona O Me pueden decir Regrésala Al pinche mar Como chamu A la verga Y que se pierde del puto Antártico A la verga Así de pelada Díganmelo Seanme honestos, güey No me caigan que me echen mentiras, güey Muchos de ustedes me dicen Que son heterosexuales Y son homosexuales No me estén echando mentiras No me gusta eso Por favor No me lo digan así ¿Qué onda? Eh, verga, verga, verga Pendejo el trabajo Cara de verga Faltando al trabajo Ah, hijo de tu puta madre Ir al trabajo, verga Putiza, güey Por estar viendo Pinche porno De negros con enanos Güey Negros enanos, güey The fuck Yo le dije Que no Comprar esas pinches películas De negros enanitos Pero este cabrón A huevo Carnel Las voy a comprar Me encanta Masturbarme con enanitos negros Güey Pero no te caen gordos los negros No, carnal No soy racista Güey Pero por qué tienes problemas Con pura gente negra Y no quieres comer nada negro, güey What the fuck Ocupa un baño Se siente tenso A huevo Yo te entiendo Krasnowski Más que nadie Yo te entiendo Un baño de burjillas Tu puta mansión Date el baño Güey What the fuck Contento ¿Tenemos ya las vacaciones o no? Ay, no De nuevo, güey 16 horas Otra vez esta cabrona Ah, no Vete a la verga Ya estuvo bueno No mames Qué verga Con esa vieja De hecho Estoy pensando Si echarle una llamadilla A una cabrona Ok, ok Está echándose un sueñillo Que se vaya a la culera Le echo un telefonazo A una amiguita Que tengo Que por cierto Aprieta bien rico Esa madre La aprieta Pero Delicioso Cabrón Güey, no Fuera de mamada Les voy a decir una cosa Hay viejas, güey Hay viejas, güey Que si tú le dices A una vieja Otra vez Qué chingada madre Es esta puta aquí Miren Hay unas viejas, güey Que si les dices ¿Sabes qué, amiga? Cuando se te esté brincando Acá arribita Dile que te la apriete, güey Y te la apriete Y oh, la verga Es otro pedo, güey No les voy a decir nada Porque luego Se están haciendo chaquetas Aquí en mis gameplays, güey Y puta, güey Puros pinches comentarios Depravados, güey Estoy harto De estos comentarios raros Güey ¿Le podré echar una llamada A alguien? La neta Quiero tirar los mecos Ahorita, la verga Vamos a ver Con quién puedo hablar Qué verga Tirar los mecos, güey Como macaco bastardo, güey What the fuck Si se parece a ustedes La verdad, cabrona A ver Ay, la ancianita, güey La pinche ancianita, güey Háblele a la ancianita, carnal Dile que venga la cabrona Dile que venga La hija de su puta madre, güey Pinche ancianita La quiero a la verga Parece que sí Dijo que sí, güey Uy, uy, uy Que venga la ancianita, güey Está de noche, papá Prepara una velada Al putazo Bajar un poquito las luces Y reventar al ancianito Ey, qué onda con Ey, va a venir o no va a venir Va a venir o no va a venir No, creo que no va a venir, güey No, 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 no Esto me agüita, güey Esto ¿Qué es esta madre? Coger una bebida A huevo Claro que sí, Kernoski Abre tu pinche Refrigerador sextino, güey ¿Dónde tienes el refrigerador sextino, güey? Aquí tiene el refrigerador sextino Toma una pinche bebida A ver A huevo Tómate la puta bebida Esa es que Que trajiste del Olimpo, cabrón A huevo A huevo Mmm Mmm Qué rica bebida Qué rica mi tetita Oye No metes a Wendy Zulka Aquí en mis gameplays, ¿sí? No la metas a mis En mis gameplays A Wendy Zulka, ¿no? A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué nos falta de una vez? Vamos a checar Está el putazo El cabrón, güey Tengo todo Que ir a trabajar El día siguiente, güey What the fuck Diez horas, güey Güey, no puedo hablarle Una puta escordo Algo así Alguien que me masajeé el pito Ahorita, güey A ver, charlar con Vamos a ver si pega otra Elisa María Gil, güey Es que esta roca es otra gordita Vamos a ver a la Teresa Rodríguez Último llora Capea a la negra esa, güey La neta, güey A ver Estoy Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, güey ¿Qué dijo? Estoy durmiendo Llama luego Esa pinche negra Güey, díganme la neta, güey ¿Quieren que troce a esa esclava, güey? Díganme, güey ¿Qué acabas de decir, güey? No, no, no Olviden lo que dije, güey Quieren que troce A esa dama de color negro, güey Díganmelo, díganmelo, güey Olviden lo que dije, güey O sea Este, güey Olvidenlo, olvidenlo Ya, güey Olvidenlo Este, güey Güey, díganme ¿Qué onda con la negrita, cabrón? Es más Díganme a la pinche raza Que quiere, digo A la tipo de persona O mujer Que quieren que me penetre No empiecen con que Trabucos y la verga Incómodo Otra vez Quieres tirar el puto topo A la verga Me tira el suscriptor de cabeza A la verga Me tira un homo macaco De cabeza A la verga, güey ¿Qué te pedo, güey? Este juego Me divierte a mí, güey No porque quiera ser El típico Sims, güey Youtubero Que dice Ay, voy a hacer un Sims Bien exitoso Y la verga Me divierte porque, güey Yo quiero hacer todo lo que no hacen los youtuberos Es decir, reventar culos Putear cabrones, güey Y la verga, güey Vivir pobre y la chingada Por eso vivo pobre, obviamente, ¿no? Está claro Oye, güey Podré No, 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 güey Güey, 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 güey Aguanten, 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 aguanten Se me vino a la cabeza una chingadera, güey La verga, güey Esta puta gente pobre a la verga, güey Esta pinche gente pobre a la verga ¿Dónde está? ¿Pared? ¿Esta pared qué tan alta está? Ok, yo esta pared No, no, no está tan alta Una más alta Una, busco una pared alta, güey No, esta no está tan alta Ya saben que No me gusta No me gusta vivir tan extravagante, ¿no? Ya saben que me gusta vivir humildemente Entonces, este ¿Qué les parece, güey? No, aquí de la verga Humilde, humilde el pedo No, no se pasen de verga, güey No quiero ser acá tan extravagante Güey, no puedo poner estas What the fuck ¿Qué verga, güey? ¿Qué verga, güey? ¿Por qué no? Ah, que la verga, güey Este pinche juego me limita, güey En mi capacidad, güey O sea, no mames, güey Esto es tal culo de que me limita esta madre, güey ¿Qué verga? Eh, güey, quiero poner pared, güey O sea, ¿qué verga? ¿No puedo poner aquí pared? ¿O qué onda, güey? Oh, la verga Se quita esta madre, güey What the fuck, güey Aguanta, aguanten, aguanten, aguanten Oh, aquí Creo que aquí lo reguló Lo vuelvo para atrás No, no, no Está bien así, pero Le hace Ah, no, no, no Quítate esta madre, quítate esta madre No, 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 güey Voy a vivir humildón Humildón, humildón No, kernel No te extravagantees tan carajo, güey Nada más para que vean Quien vergas es el dios del pueblo A la verga aquí Para que vean Quien vergas manda Esta madre Ahí está Ay, what the fuck, what the fuck, what the fuck Ok, ahí está Creo que ahí está la casa, ¿no, güey? Algo, algo normal No tan extravagante el pinche pedo Este, vamos a poner Ver canal Vamos a ponerle aquí Eh, de comedia Y este le vamos a poner Ver canal Romance Pinche casa normal, güey La verdad no, no quise ser tan extravagante, güey O sea, what the fuck Eh, eh, qué pedo La pinche puerta no abrió Qué chingados, güey Güey, no mames, güey Eh, qué verga, güey Esta madre no vale verga, güey No se puede abrir la pinche puerta, güey Esta es una basura Quería vivir normal Y vean lo que pasa, cabrón Vean lo que pasa, güey O sea, uno que quiere vivir La pinche vida O sea, tengo el puto dinero, güey O sea, qué vergas quieres Pendejo Centro gélido Por fuera estás caliente Pero lo de adentro está frío Qué mal ¿Cuánto tiempo te queda, cabrón? En dos horas vas a Ah, la verga Ocupas comer algo leve, güey Tómate algo de aquí, cabrón Tomar comida rápida Eh, pastel Eh, cena de microondas A ver, algo leve, papá Porque luego te andas cagando En el pinche trabajo Y no queremos Putas quejas del patrón, güey Está, papá Kersnowski ¿Cuánto le queda, güey? Eh, ya se va a ir a trabajar El puto Veinte minutos No va a alcanzar a comer, güey Mira, güey Pero por qué se va a comer Hasta acá el puto patio No lo logro entender, güey Putiza en putiza ¿Ya se va el trabajo? Ahí está Uh, alcanzó a irse al trabajo, güey Bueno, aquí voy a dejar este episodio Este, espero que les haya gustado Que haya sido de su agrado Este, ah, cabrón Díganme qué hacer con este pinche culo Terrorífico gordo, güey La neta Y lo llevo al gym Y se pone buenísima O simplemente le doy una patada En el bebé, güey A chingar a su madre, güey La verdad, no quiero ahorita problemas, güey Estoy viendo mi vida muy alocada, güey O sea, estoy conociendo nuevos culos Díganme si me trozo a la negra, güey Díganme si me la pinche trozo, güey Porque la verdad Ese pinche culo se ve que ha de estar Bien rico por dentro, ¿no? Así que, bueno Espero que les haya gustado el gameplay Ya saben, si les gustó Denle me gusta ¿Qué the fuck es este puto niño? ¿Quién vergas es, güey? ¿Quién es este puto niño, güey? ¿Quién vergas es este puto niño, güey? Braids Torres, güey ¿Quién vergas es este puto, güey? No sé quién chingados es, güey No me importa que chingue su madre, güey Así que, pues No creo que sea mi hijo, güey No creo No creo que sea mi hijo, güey No, a la verga Voy a tener que mudarme a la verga, güey A la verga, güey Así que, pues Nos estamos viendo ¡Al rayo!